Este sábado, sí, sábado 17 de septiembre, desde las 7 de la noche, en el local La Cooperativa Huancacay, sí, en el local La Cooperativa Huancacay, altura paradero 14 de la avenida Vice, frente al parque San Juan de Lurigancho, checa, totalmente exclusivo, el grupo digital del momento. Bueno, sí, bueno, bueno, y las estrellas, las estrellas del paraíso, un concierto total, también presente, Jonathan, el príncipe y su fórmula, la onda chacalonera lo trae, San Marco, el gran tributo a la salsa, Nicole, en la animación, Walter Loarte. ¡Pero qué tal sabadazo! Este sábado, sábado 17 de septiembre, 7 en punto de la noche, Güero y las estrellas, las estrellas del paraíso, en el local La Cooperativa Huancacay, altura paradero 14 de la avenida Vice, frente al parque San Juan de Lurigancho, garantiza la promotora Miguel Ángel, de Miguelón y Güero, cosa seria.